El Congreso ha tomado al toro por las astas y va a empezar a difundir y a exigir. ¿Qué cosa? ¿Que siga engañando? No, que paguen de una vez. Gabriel Bustamante, resuelve tus dudas en Estás Seguro. Don Gabriel Bustamante, muy buenos días. Adelante, por favor. Nicolás, buenos días. Hoy es 8 de noviembre, el 22.3. Muy buenas noticias, Nicolás. Muy buenas noticias. Primero, el sábado que hicimos el programa Exitosa te escucha en ICA, a quienes le agradezco mucho a todo el equipo de Karina, planteamos la necesidad de que dos millones de Fonavistas, dado que estaban en la nebulosa, viendo titulares de medios que prometían, ni la Secretaría Técnica ni la Comisión ad hoc hacían nada, dijimos, en el Congreso hay una comisión que se llama CODECO, Comisión de Defensa del Consumidor. Y planteamos el día sábado a que los Fonavistas, ya que no tenían otra vía de reclamo, están muy abandonados, llamen a los teléfonos del Congreso. Bueno, ayer lunes, las líneas telefónicas del 311-7777, Nicolás, colapsaron, colapsaron totalmente. El señor Elías Varas, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, tomó al toro por las astas. ¿Y qué hizo, Nicolás? No llamó a pedir una cita a los del Fonavi. Sí, fue directamente, y hay una nota de prensa que han sacado, donde se muestra que el señor Elías Varas, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, ha planteado una reunión y un trabajo profundo para que dos millones de viejitos de Fonavistas ya no sean más defraudados ni engañados por titulares que la Comisión ad hoc plantea. Hemos pasado, por favor, la nota de prensa, no sé si podría ponerse, Tania, para dar una muestra a las personas que están escuchando. Ha habido ya una reunión. Entonces, el Congreso ha tomado al toro por las astas y va a empezar a difundir y a exigir. ¿Qué cosa? ¿Que siga engañando? No, que paguen de una vez. El sábado, Nicolás, Dios mediante, tenemos entrevista, podemos estar en Arequipa, pero vamos a hacer una entrevista con el señor Elías Vara, donde nos va a decir qué cantidad de personas se están llamando. Hasta ayer lunes, repito, los Fonavistas habían colapsado las llamadas al Congreso, no para saludar a la gente del Congreso, sino para decirle, nosotros somos también peruanos, hemos pagado hace 43 años y ya no quiero que nos mezan, que nos tontean. Queremos saber cuándo nos pagan, si va a ser en noviembre o en diciembre. Ahí pasamos la nota de prensa, si es factible que se pase. Segunda buena noticia, Nicolás, tú recuerdas que hemos denunciado en tu programa y en los sábados al presidente Walter Borja de la ONP. ¿Qué le pedíamos? Le decíamos, señores, si ustedes rechazaron la pensión de jubilación a las personas que no tenían 20 años, ahí se está poniendo en la pantalla la nota de prensa de Codeco. Ok, eso es lo que ya sabemos, entonces, a partir de ahora el Congreso va a agarrar al toro por las astas y ya no se va a dejar tontear, van a haber noticias próximamente. Entonces, señor Walter, presidente de la ONP, ustedes rechazaban a los viejitos que iban a jubilarse porque no tenían 20 años. Lo botaban a sus camas y sacaban sendas resoluciones diciendo, no te puedo jubilar porque tienes 10, 11, 12 años. Nosotros, como ciudadanos, preguntamos a la ONP en el libro de reclamaciones, Nicolás, te consta porque lo hemos dicho en tu programa, por derecho a la información, ¿cuántos peruanos hay que les rechazaron, que los chotearon su pensión? Y ya me respondieron, este es derecho a la información que cualquier peruano puede hacer, Nicolás, no solamente Gabriel Gustavante, cualquiera puede hacerlo. Y me ha respondido, oh sorpresa, queridos amigos, hay 8,773 viejitos que lo botaron a su caja. Con mayor razón, ahora estamos exigiendo que la ONP, Nicolás, impedido de exitosa, dé oficio, jubile de una vez a los 873 viejitos que antaño no pudieron jubilarse porque no tenían 20 años. Ese es un pedido que vamos a insistir, vamos a machacar hasta conseguir el fin de semana que estaba en ICA. Cuatro viejitos que me llevaron su resolución, Nicolás. Uno de 11 años, otro de 13 años. Ayer, lunes, ya se jubiló. ¿Cómo? Con la pensión proporcional. Y termino otra lucha de exitosa. ¿Recuerdas, Nicolás, que decíamos si tú ganas 2,000 soles y la AFP te cobra 1,79 de comisión por administrar tu billete? ¿Por qué te cobra sobre el total si en realidad te va a administrar el 10%? ¿Recuerdas? Bueno, pues, ayer exitosa en la mañanita, planteó, difundió la resolución que ha sacado la superintendencia indicando, chao, comisiones abusivas. Habían dos tipos de comisiones. Las que aplicaban al sueldo, que eran 1.800.000 peruanos, 1.800.000 afiliados. Le descontaban ese porcentaje de su sueldo para administrar el 10%. Y había 6.800.000 que aplican sobre el saldo. Ahora se acabó, señor. La comisión va a ser 0.69 como mínimo. Y de ahí tienen que ir para abajo. Debería ser, a mi entender, 0.30, 0.40. Pero mejor hubiera sido, Nicolás, si es que esto se hubiese planteado. Tú pierdes AFP, yo pierdo. Tú ganas AFP, yo gano. No, yo pierdo y tú ganas. Vamos a ver cuando empiece la licitación. Pero eso es una muy buena noticia. Para 6.800.000 afiliados de la AFP, que ya no le van a meter la mano al bolsillo cobrándole comisiones recontra abusiva. Tres buenas noticias, Nicolás. Ahora, yo me quedé con dos interrogantes. Estuve revisando mis notas de la tensa conversación que tuvimos el otro día. Acá, ¿no?, con este representante de la comisión, de los fonavistas ante la comisión ADOC. Uno es que no saben a estas alturas, y aclárame eso, por favor, Gabriel. O sea, ¿no hay en este momento un registro de cuáles son los beneficiarios del Fonavi? O sea, ¿no se tiene un padrón de a quién hay que pagarle, devolverle? ¿Esa es la situación? Sí, no saben absolutamente nada, a pesar de que desde el 13 ya están nombrados, y de antes del 13 ellos estaban boceados también. No saben absolutamente nada. Y gracias por tu pregunta. No quería tocar el tema porque este señor se portó de una manera muy... Bueno, en fin, ya no quiero recordarlo, pero yo prometí ir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ayer me han recibido a las 10 de la mañana. Bueno, agradezco a la comisión alegra que me recibió y he expuesto. Se viene una denuncia contra estos señores. Nicolás, ya basta que a los peruanos, existiendo leyes, se les engañen. Si ellos no tienen plata, o no tienen las listas, o no tienen los CERAT, que informen, pero que no salgan a declarar vamos a pagar en noviembre y diciembre. He sido citado para mañana. No, además ahora están diciendo que, por lo que estuve revisando, que van a pagar un sueldo mínimo vital, pero la pregunta es, ¿a quién? Si por el otro lado se supone que no tienen los padrones habilitados, pues ¿a quién le van a pagar ese sueldo mínimo vital? Claro, eso es parte de esa demagogia. Estos señores no están preparados. Esto del Fonabi, Nicolás, no es administrar el equipito de tu barrio, de juntar a personas, de hacer una apoyada. Señores, esto es algo delicado. Son 42 mil millones de soles. Estamos hablando de viejitos mayores que lo ha tomado en cuenta el Ministerio de Justicia, porque no hablamos de personas de 40, 50 años. Son personas vulnerables. Estamos reuniendo la declaración de personas que están mal psicológicamente porque han sido engañados por esta comisión. Pero ahora, aparte de esta reunión, entra ya al Congreso, Nicolás. A ver, pues engáñenle al Congreso y díganle al presidente de la CODECO que van a pagar un sueldo mínimo, que van a pagar en diciembre, que van a pagar en noviembre, porque ustedes van a ser sancionados si siguen mintiendo. Gabriel, tenemos que terminar por hoy. Te agradezco mucho, como siempre, por esta secuencia y por el rol que cumples. Vamos avanzando. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo. Terminamos por hoy con nuestra secuencia Está Seguro. ¡Gracias! ¡Gracias!